¿Cómo se han portado mis ángeles? Yo espero que bien y que estén muy felices. ¿Saben por qué? Porque esta última semana de agosto a muchos de ustedes se les van a comenzar a resolver algunos problemas prácticamente por arte de magia. Así como llegaron se van a comenzar a ir si están teniendo en este momento problemas con la familia, con la pareja. Igual se van a atenuar bastante los problemas esta semana. ¿Saben por qué? Porque la comunicación va a estar muy bendecida para ustedes. Y cuando Sagitario logra expresar el cómo se siente y qué es lo que quiere, las cosas cambian totalmente de color. No, no, no. Quita esa cara. No, me refiero a que no te sepas comunicar. Me refiero a que Sagitario siempre se calla cosas porque no quiere lastimar a los demás. Creo que de los tres hijos del fuego, Sagitario es el que es un poquito más consciente, no solamente de su fortaleza, también de que muchas veces hieren con sus palabras y no porque sea su intención. Lamentablemente Sagitario siempre es muy sincero y esta sinceridad en ocasiones lastima. Pero cuando la comunicación está muy fluida, Sagitario es capaz de sentarse y decir, oye, ¿qué fue lo que me entendiste? Oye, no quise lastimarte, tal vez utilicé mal las palabras, pero no, mira, lo que quise decir es esto. Oye, me preguntaste tal cosa, tal vez ese día no estaba yo del todo de buen humor, no te puse mucha atención y a lo mejor te dije algo sin pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Sagitario sin duda no le gusta lastimar a nadie, se siente muy pero muy mal cuando saben que hirieron, hicieron sentir mal, sobre todo a una persona que aman. Ya sea la pareja, en el caso de los casados, ya sea un hermano, papá, mamá o un familiar, en el resto de los Sagitarios, incluso con sus amigos, no les gusta estar enojados, se sienten muy incómodos. Pero como buenos signos de fuego, pues son orgullosos, así que muchas veces por ese orgullo llegan a perder amistades y amores por el simple hecho de que no quieren hablar, les cuesta trabajo decir lo siento. Y esto se toma muchas veces como aún no le interesa, no me ama o simple y sencillamente es un soberbio, un orgulloso. Pero esta semana, Sagitario, vas a tener el don de la comunicación a todo lo que da. Así que arreglar esos problemitas y a no dejar que el orgullo termine con relaciones agradables, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es a nivel general. Vamos a ver cómo me les va a ir en el amor para las parejas. Bueno, como ya te decía al inicio de este video, esta semana es muy buena para que te comuniques, para que hables de los problemas que puedes estar teniendo dentro del hogar, de las cosas que no te gustan, de las cosas que de repente te has callado por miedo a herir, a lastimar y demás. Y yo aquí se los he dicho un millón de veces, Sagitario, el que calla otorga. Cuando nosotros nos quedamos callados con alguna situación que está sucediendo en nuestro hogar y somos incapaces de decir, oye, esto definitivamente no me gusta o me lastima, las personas creen que es algo que no nos molesta. Si no decimos nada, si no nos quejamos, es porque no nos molesta ni nos disgusta. Esta semana, si tú eres capaz de dialogar con tu pareja de aquellas cosas que te están molestando, tu relación puede ir bastante bien. ¿Por qué? Porque va a mejorar. Esta semana definitivamente te tiene que ir muy bien en cuestión de pareja. Es una semana donde Sagitario no solamente va a andar sensual, van a andar románticos. Sí, aunque no lo creas, que no te extrañe si eres él que de repente cortes una flor y se la lleves a tu pareja. Y si eres ella, de repente que no te extrañe estar en el supermercado comprándote una botellita y unas velas para una cena romántica. ¿Por qué? Porque Sagitario, tanto ellos como ellas van a andar todos bellos, ellos y ellas. Sí, sí, sonrisa de impacto, van a andar agradables, simpáticos. Ahora sí, Sagitarios, que van a hacer esta semana la alegría del hogar. Pero bueno, en el amor para los solteros. Ustedes, mis angelitos, esta semana es muy probable que conozcan personas que van a ser afines a ustedes en muchos sentidos. Pero aquí sí, mis angelitos, les recuerdo que el llevarnos bien con alguien, el sentirnos cómodos con alguien, no es suficiente para empezar una relación. Digamos que construir una relación lleva un poquito más de tiempo. Y esta semana es muy probable que Sagitario traiga la intención de comenzar una relación con alguien, muy a pesar de que les gusta ser libres. Pero bueno, ¿qué quieren? Ese corazón de vez en cuando siente que tiene la necesidad de sentirse pues acompañadito y ustedes apapachaditos. Esto está muy bien, mis ángeles. Pero de preferencia, lo que siempre les recomiendo, no prometan lo que no están seguros de poder dar. Salgan, conozcan, inviten a salir a las personas, a tomarse un cafecito. Escúchenlas, hablar, véanlas, interactuar con otras personas. Y una vez que ya tengan la seguridad de que esa persona es la que les interesa realmente, entonces sí, hay que platicar, mis ángeles. De otra manera, miren, que las amistades duran para siempre, ¿eh? Las relaciones sentimentales, el día que perdemos el amor, perdemos el amigo la mayoría de las veces. Pero los amigos, eso sí, les pueden durar la vida entera. Así es de que no me revuelvan amigos con amores, salvo que estén bien seguros de que esa persona tan agradable realmente la quieren como una relación. Entonces, ya lo saben, mis ángeles, a disfrutar de las mieles del amor, porque esta semana van a traer a Cupido sentadito en su hombro, listo para flechar corazones. Y bueno, en el tema de la salud, a pesar de que en el amor van a andar a mil por hora, pues fíjense que esta semana ustedes sí que se me pueden llegar a sentir muy fatigados. ¿Por qué? Porque, pues de repente pueden andar muy pensativos con las cosas que están pasando a su alrededor y pueden no estar durmiendo ni comiendo bien. Un complemento vitamínico, mis ángeles, me les va a caer de maravilla, me los va a llenar de energía. Y si pueden por ahí salirse a caminar, no sé, un poquito de ejercicio mejor. ¿Por qué? Porque van a estar liberando energía y se van a sentir mucho mejor. Bueno, ¿qué quieren? Ustedes son todos bellos, ellos y ellas, pero pues de vez en cuando se me sobrecargan, mis ángeles, y por supuesto que se me sienten fatigados. Pero fíjense que con el tema de la salud en general, cosas graves, pues no, definitivamente no. Simple y sencillamente, si tienen que dormir bien, hay que comer a sus horas y a cuidarnos un poquito. Eso no le va mal a ninguno de los signos y a ustedes me les puede ayudar bastante, mis ángeles. Por otro lado, a mitad de la semana, miércoles, jueves, van a empezar a sentirse un poquito nerviosos. Esto es perfectamente normal. Van comenzando un mes, mis ángeles, y lógicamente se me van a poner nerviosos. Pero hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque cuando se me ponen nerviosos, pues esto me lo lleva a andar demasiado sensible y a explotar con cualquier cositas. Así que ya lo saben, a partir del miércoles, a respirar hondo, a contar hasta 10 y ya saben. Tranquilos, que todo va a ir de maravilla en septiembre. Y la salud, definitivamente esta última semana de agosto no tienen por qué sentirse enfermos de nada. Simplemente la recomendación que les estoy dando a todos, mis ángeles, vamos a cuidarnos. El bicho por ahí sigue, crean o no en él, por favor, la abuela le suplica. Hay que utilizar nuestro cubrebocas. Ya saben, bien agarradito de la nariz, bien acostadito. Y nada de traerlo de hamaca, de papada, porque en el cuello no nos sirve para nada. Y taparnos únicamente la boca tampoco. Hay que traer bien protegida la nariz y la boca. Ay, sí, cómo doy guerra, ya sé esta abuela tan guerrosa que tienen. Pero bueno, mis ángeles, si los quiero, los cuido. Y no quiero seguir extrañando a ninguno de ustedes. Esta semana nada más se me han ido tres de mis angelitos del canal. Y mis angelitos, eso se siente muy feo. Más porque han sido angelitos que me han acompañado prácticamente desde que yo inicié. Y pues es una sensación desagradable. Parte también por eso es el motivo por el que no me han visto mucho por aquí. La abuela, el hecho de estar aquí, lógicamente conoce más gente, mis ángeles. Porque aparte de mi círculo de amistades cercanas, pues yo aquí tengo una gran, gran familia con ustedes. Y cuando me entero de algunas pérdidas, no dejo de sentir ese agujerito en el corazón. Y no quiero seguir extrañando a ninguno de ustedes. Así es de que por favor, a cuidarse. Pero bueno, mis ángeles, vamos a ver cómo les va a ir en el trabajo. En el trabajo, mis agitarios, esta última semana yo creo que sí van a andar bastante nerviosos. Han estado dejando pasar cosas importantes. No han estado poniendo demasiada atención en cositas que según ustedes no eran demasiado importantes. Pero ¿qué creen? Sí que lo han sido. Así es de que hay que ponernos al día, mis ángeles. Porque esas cositas que vamos dejando de hacer, esto lo hago mañana, esto lo hago pasado. Ay, esto no urge, esto luego lo veo. Esto, mis ángeles, nos va haciendo una montaña de pendientes. Que ya cuando queremos poner atención, simple y sencillamente es imposible. Vamos a ponernos al día. Ciérrenme, por favor, bien el mes. No se lleven cosas de agosto a septiembre. Septiembre va a ser un mes bastante bueno para muchos signos. Vamos a tener trabajo la mayoría de nosotros. Y qué mejor si llegamos a septiembre sin compromisos y sin pendientes del mes anterior, ¿no creen? Así es de que a ponernos al día, mis ángeles, para que no se me metan en problemas. Porque ustedes son otro de los signos que pueden llegar a tener problemas con los jefes por cosas que no hicieron. Y creo que no es un buen momento para tener problemas en el trabajo, ¿no creen? Así que esta última semana, por favor, vamos a ponernos al día. Sí, yo sé, mis ángeles, que ya prácticamente estamos en septiembre. Estamos ya, pues ahora sí que ya estamos en los últimos días, mis ángeles. Pero ustedes son maravillosos y yo sé que si quieren, pueden. Así es de que ya lo saben, a ponerse al día y les aseguro que no van a tener ningún problema en su trabajo. Pero sí, hay que estar súper preparados para los retrasos, mis ángeles. No se me preocupen que así como aparezcan, de repente los obstáculos van a ir desapareciendo poco a poquito. Vámonos con calma. Recordemos que cuando por alguna razón no podemos hacer algo es porque se nos está deteniendo, ya sea porque no nos conviene aquello, porque nos vamos a meter en algún trabajo o tal vez porque hay que volver a revisar ese trabajo porque va mal de alguna manera. Y esos ángeles que nosotros no vemos, de alguna manera se las ingenian para mandarnos los mensajes y podernos proteger. ¿Cómo que no existen, Sagitario? ¿Cómo que no existen porque tú no los ves? ¿Ves el aire acaso? No, ¿verdad? Pero sí lo sientes y sabes que existe. Así es de que no discuta con la abuela y ya lo sabe. Vamos a tener paciencia, no vamos a forzar situaciones. Y vamos a confiar en que del otro lado tenemos a alguien que nos está cuidando. Ese ángel de la guarda al que casi nunca necesitas, al que casi nunca llamas. Hay que pedirle su ayuda un poquito más de vez en cuando. Si te sientes en aprietos, ya sabes. Hay que decir, oye, angelito de mi guarda, pues échame una mano, ¿eh? Yo sé que estás por ahí. Ayúdame a que esto avance. Y sobre todo, si ves que las cosas se ponen muy difíciles, ya te las sabes. Entonces, bendigo el bien de esta situación y quiero verlo. Gracias, Padre, que ya me oíste. Esto, mis angelitos, es bien útil. Yo me lo aprendí por ahí de Connie Méndez. Y pues tengo prácticamente desde mis juventudes utilizándolo. Y déjenme decirles que me ha sido sumamente útil. Más tardo en decirlo que en que yo vea por qué se me detuvo o qué fue lo que hizo que yo no pudiera avanzar en algo. Y casi siempre me doy cuenta que esos retrasos fueron por algo bueno. Así que no me forces situaciones. Vámonos con calma y ponte el día. Y verás que la semana en cuanto a trabajo va a ser muy buena para ti. Pero bueno, con la familia, con los amigos y por qué no con esa pareja. Esta semana proponte que en cuanto salgas de tu trabajo vas a ir a tu casa y vas a darte un tiempo de calidad con tu familia. Ya sea para que platiques con tu mujer si eres casado o para que les preguntes a tus padres qué es lo que ha pasado últimamente, cómo están, cómo se sienten. Qué pasó con tu tía fulanita o con tu tío manganito, si han hablado con tus hermanos, no sé. Hay que buscar la cercanía porque esto te va a ayudar muchísimo. No tienes una idea cuánto bien te puede hacer el sentir esa cercanía con la familia. Y si ya sé que en ocasiones te sientes como que eres adoptado porque no sientes que tengas nada que ver con nadie de tu casa. ¿Pero qué crees? Es tu familia y es la que va a estar ahí siempre que la necesitas para bien o para mal. Pero sí es importante que te acerques un poquito, sobre todo si eres papá, la cercanía con tus hijos, el sentarte a jugar un ratito. No sé, hay muchos videojuegos que juegan los niños, interesarte por qué están haciendo, por qué lo hacen, qué es lo que ven en internet. Esto de verdad que te va a ayudar a ti y va a hacer que tu familia te sienta cercano. ¿Por qué? Porque creo que para las últimas fechas has estado un poquito alejado, demasiado metido en tus cosas. Y es importante que tu familia sepa que sí estás ahí para ellos, aunque de repente pues parezca que no. Además, esos recuerdos del pasado que de repente te hacen daño, esos recuerdos que... Pues hacen que no lleves una buena relación con algunos miembros de la familia. Creo que es tiempo de que empieces a trabajar con ellos. Y de que entiendas que muchas veces la otra persona ya ni se acuerda, ni siquiera le pasa por la mente qué tienes o por qué estás molesto y hasta lo comentan. Bueno, ¿por qué no me hablas y no le he hecho nada? Porque esa persona tal vez ya se le olvidó y tú sigues recordándolo y te sigues lastimando. Muchas veces basta con alejarnos de las personas, pero sí hay que soltar algunas cositas para que puedas seguir avanzando. No le dediques tiempo a personas que de antemano sabes tú que pues ya no están en tu vida o no quieren estar o son personas que simple y sencillamente pues no te aportan nada bueno. Un poquito de distancia de estas personas y a sacar de nuestra mente esos resentimientos que no te van a llevar a ningún lado. Vamos a empezar septiembre. Septiembre va a ser un mes muy bueno para Sagitario. Vamos a entrar con energía, vamos a entrar limpios mis ángeles, con la mente y el corazón limpios, dispuestos a que lleguen cosas nuevas a nuestra vida, personas nuevas. ¿Por qué no un nuevo amor para los que no lo tienen? Nuevos amigos mis ángelitos que yo creo que una persona que tiene amigos, una persona que con frecuencia interactúa con otras personas, es una persona que es más feliz que aquellas que viven aisladas. Así de que bueno mis ángelitos, la semana en sí para ustedes va a ser bastante agradable, los amigos me los van a estar buscando. Acuérdense mis ángelitos que salir es bueno para todos, no podemos seguir encerrados, es cierto, pero esto no quiere decir que no nos cuidemos. Como ya les dije en el tema de la salud, hay que seguirnos cuidando. Si salen con sus amigos, por favor que sea en espacios al aire libre, es más sano, es más bonito y es más fresco. Está haciendo mucho calor mis ángeles, así de que no se me encierren. Y bueno, ya como última recomendación con los amigos, Sagitario, no permitas que tus amigos quieran llevarte a ser como son ellos. Tú eres como eres. La gente que te ame te va a amar como tú eres sin quererte modificar absolutamente nada. En el entendido de que todos los seres humanos somos diferentes y gracias a eso nos podemos complementar y nos podemos retroalimentar. Así es de que trata de no seguir rebaños, trata de no seguir a ese amiguito o amiguita que está tratando de cambiarte, porque lo que te hace bello a ti, Sagitario, es tu esencia, tu manera de ser, para bien o para mal. Pero Sagitario yo creo que es uno de esos signos del Zodíaco que brilla mucho porque son especiales. Así es de que por favor no les creas mucho a los amigos que debes de cambiar demasiado. Modular lo que decimos, yo no digo que no, eso es cierto. Pero fuera de eso, tú eres una persona maravillosa. Créetelo y no permitas que personas que no tienen nada que ver contigo porque no viven a tu lado, te quieran modificar tu personalidad. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Siempre me tardo un poquito más con Sagitario. Ay, es que son tan bellos ellos y ellas, me encantan los Sagitarios. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si les gustó el video me regalan un like, para mí son súper importantes, mis angelitos. Si quieren y pueden ayudar a la abuela, por favor compartan este video con sus amiguitos y con sus amiguitas. Y bueno, mis ángeles, si no están suscritos a mi canal, que falta de confianza. Suscríbanse, mis ángeles, aquí yo les regalo jalones de orejas gratuitamente. ¿Quién les regala jalones de orejas? Pues nomás la abuela, mis ángeles. Si vienen, aquí les jalo la oreja, pero suscríbanse. Pero bueno, mis ángeles, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo y que tengan una maravillosa semana.